En la ciudad de Las Piñas se realizan los trabajos de limpieza en los canales de desagüe, con lo cual esta administración comienza atendiendo estos sectores vulnerables. Un morador expresa su gratitud por la atención que actualmente les brinda la alcaldesa Robles. ¿Está bien? ¿Está perfecto? Sí. ¿Hacía falta ya esa limpieza? Sí, claro. Esto es con la nueva administración, creo, ¿no? Ajá. Bueno, ¿y ustedes viven acá, en este sector de las fosas? ¿En qué sector es este? Yo no sé. ¿Usted no es de acá? No, yo vivo en el otro sector, en Las Piñas. ¿Cómo está la necesidad por allá también de atención por parte del municipio? ¿Abrir zanjas de repente? Sí. Sí, también. ¿Alguna nueva necesidad que tengan? Necesidad. ¿La misma? La misma. Con la retroexcarbadora se sacaba todo el desperdicio y suciedad de esta zanja y un volquete transportaba todo esto a unos huecos grandes existentes en varios sectores aún de Las Piñas. ¿Qué esperan? Indica el morador que la alcaldesa cumpla con colocar la tubería para así de a poco ir sellando esta gran zanja que es un peligro para los menores. Pero esto está muy bien, está correcto, pero la pena que da que, bueno, que recién se sentó el puesto la nueva alcaldesa, pero de ahí esto era de que le han hecho la entrada de agua, esto, hermano, en el invierno, eso que uno creció, en la primera recién, el agua por aquí se subía, por aquí se subía. Ahora que ya viene, bueno, de todas maneras de algo no sirve, ¿no? Está bien lo que viene ha sido sacando todo ese logo blando que está, ¿no? Porque es una, vea, como apesta, eso apesta, esa es la pudrición que viene de muy arriba de arriba para abajo, eso es feo. Entonces está bien lo que quisiéramos y le sugirimos y le pedimos a nuestra alcaldesa que vea si nos puede, más que sea, tubito viejo, ve, así. Ya tapando. Ya tapa lógico, hermano, así. ¿Quién sería el alcantarillado? Ya, pero más que sea, sí, pero de esos que sacan otro lado más que sea, porque pensábamos que no iba a aguantar eso y vea, han aguantado, entonces de algo no sirve, ¿no? Entonces no habría este hediondez porque esto apesta. Es que a veces la gente no toma conciencia y a veces viene algo muerto, vienen, boom, botan ahí. Y entonces eso no es rueda, rueda hasta por ahí, pues se queda. ¿Y qué tiene que hacer uno como vecino? Coger el rodado más abajo o sacarlo y obtenerlo hasta para que venga el basurero o que se lo lleve. Pero ahora de algo sirve, aunque sea estar limpio. No, esto es lógico, es lógico, es algo lógico. Le agradecemos muchísimo esto, le agradecemos muchísimo, que no se nos olvide, ¿no? Porque cada vez y cuando venga a darnos la vuelta por aquí. Otra moradora espera también que la alcaldesa cumpla con las ofertas de trabajo mientras era candidata. Para mí está muy bien porque esto, por ejemplo, antes que ahorita ya está demasiado tarde, digamos así, porque el invierno ya está pasando. Pero antes de eso era que hubiese sido para que ya pues el canal vele puesto los tubos como prometieron ponerle, pero nunca los pusieron. Pero ahora pues puede hacer que se llegue a eso, que pónganlos tú. Ya que la señorita Denise prometió, digamos, arreglar el canal. Porque de invierno eso se llena, eso se pone feo. Se tapa de tantas cosas que ponen. En todo caso, bien por la obra ahorita, ¿no? Claro, bien, sí. Por la obra, yo le doy gracias a Dios que se ve, que se han acordado las ciudadelas. Así se continúa este trabajo en este sector que es muy importante para todos. Con imágenes de Willy Murillo para Noticiero La Verdad, José Olaya.